Hablando de cosas genéricas Han pasado cositas en Boku no giro, ¿verdad? También Yo tampoco tengo contexto Así que dale la caja Pues bueno, básicamente La cosa se ha puesto fea Y All Might ha venido A plantar cara porque supongo Que no se puede aguantar en la situación Y ha ido sin poderes a echarle huevos Demostrando ser Demostrando ser Uno de los únicos dos personajes Que merecen la pena de este manga ¿Tres? ¿Tres dos? Pero el Shigaraki ya se ha quedado en la esquina Sin ningún tipo de atención, ¿no? No, 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 o sea A ver, ahora estos últimos capítulos se han centrado en Afo Pero Shigaraki su última participación Fue espectacular En plan, se deshizo del control de Afo Que estaba en su cuerpo, le dijo a Deku Yo soy tu villano Y le dijo que literalmente Tú no me vas a poder evangelizar porque yo soy así Ah, sí Eso sí lo he visto Eso estuvo guapo Yo estoy muy contento con El último que vi de Shigaraki Bueno Aunque Deku cada día me da más asco, ¿eh? No, Deku es... Es que... ¿Qué hizo mi varón? Me miró a Shigaraki a los ojos Y le dijo Yo quiero salvar Al Tomura Que estaba llorando Dios Qué horrible Bueno Yo lo sé Hace lo que puede mi niño Pero es que no No puedes Porque si estuviese en modo rage Absoluto Shigaraki Y le sudarse la polla a todo Pero no, no Es que lo ha pensado Ha reflexionado Y te está diciendo Que no, que no Que paso de movidas Que yo sigo con lo mío Y otro Que no Yo te quiero salvar Vamos a ser amigos juntos No, no, no lo entiendes Es que no te No se te puede salvar bien Pero Shigaraki se lo dijo No puedes salvarme Y no es un caso como Naruto y Sasuke Que, ¿sabes? Que Sasuke es verdad Que también se le fue mucho a la olla Pero bueno Era una víctima Pobre, no sé qué Era amigo de Naruto Se entiende que Naruto lo quisiera salvar Pero, Deku ¿Qué te pasa con Shigaraki, tío? Es un asesino Genocida, loco ¿Para qué querrías salvarlo? ¿Cuál es el punto de todo esto? No, no Porque es que tiene que tener Tiene que tener El toque shonen estúpido Es que si no se Es que es demasiado estúpido Es estúpido hasta lo absurdo Ya Ya, pero Pero ¿Qué te puedo decir? Es que No está No está bonito Y de De este último capítulo De Boku no Hero Para mí fue buenísimo Buenísimo, buenísimo Buenísimo Porque tú Tuvo lo de All Might Que te ponen el panel De All Might Diciéndole a Deku Puede ser un héroe Sin tener poderes Un panel que En mi opinión Había envejecido fatal En retrospectiva Desde el momento en el que le metes Ocho poderes por el culo a Deku ¿Sabes? O sea Ya yo veía ese panel Y me entraba la risa Pero es que ahora ese panel Es para All Might Puede ser un héroe sin poderes Está ahí Todo reventado Enfrentándose a la mayor amenaza Y teniendo los huevos De decirle a la gente Que no se preocupen Porque él está ahí Entonces si eso Si eso No es ser un héroe Es papi Es papi Buah Increíble, ¿no? Y lo de All Might Ha opacado Otra cosa muy bonita Del capítulo Que es que Bueno El Davi Va a explotar En plan kamikaze Llameante Se le va a reventar El núcleo O algo así Y Todoroki Pues quiere ir a frenarlo Pero Todoroki Está muy reventado Entonces Lida Decide echarle una mano Y lo carga Sobre su espalda Y empieza a correr Para llevarlo hasta allí Y le dice Que el poder De Ingenium Es para Le dice Todoroki ¿Recuerdas para qué sirve El poder de Ingenium? Para ayudar A los niños perdidos Y se van corriendo Y todo Mientras Stain Está en la esquina Mirando como con orgullo De que Lida Se convirtió En un héroe Como Dios manda No sé si te acuerdas Que Stain Pues le hizo un poco La vida ahí Jodida a Lida Y a su hermano Porque no los consideraba Héroes decentes Sí Y el momento de Stain Viéndolo Pues Fue como Joder Muy bonito Está muy bien Está comprable Yo lo vi Por encima No lo leí Muy rápidamente Y dice El capítulo está bien Lo que pasa es que Claro Complicado Tienes que tragar Muchas cosas Que no te gustan Para llegar a una buena conclusión Pues cuesta un poco Tío Cuesta un poco Sí, merece la pena Más o menos Sí, sí Merece la pena Llegar a esas conclusiones Pero Encima Boku no giro Es un poco A veces Se quiere hacer un poco Pesadete de leer Tiene una maldición Tiene una maldición Boku Es raro Un capítulo buenísimo Y luego dos o tres Que dan ganas De dropear Yo tengo Yo tengo también Una relación extraña En plan De que no sé exactamente Si me gusta No me gusta O qué pasa Es raro Es raro Tiene una forma De hacer las cosas Un poco extraña Entonces bueno Al final Yo Pero Pero Qué ricas hace A las niñas De 16 años Las hace todas ricas El Horikoshi Me da igual la edad Qué niñas De 15 años Más suculentas Dibuja El hijo de puta Si te dijera Que mi favorita De Boku no Hero Es Mirko ¿Eh? ¿Me creerías? ¿Qué? No, no te creo Te lo juro No suena como tú Ahora la de verdad Gordito Te lo juro No Te lo juro ¿Y cuál es la segunda? Eri No te imaginas No, no, no De Boku no es la segunda Eh No sé Eh Uraraka No, pero Mirko 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 era número uno A ver Ahora que lo dices A ver Mi top uno también sería Mirko Obviamente Aunque Las otras es que son Son bombones también La mayoría Es que son una Son una barbaridad La tipa esta de Mira La francotiradora La que es Nagan 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 te está genial también La Nagan es un La Nagan es un bombón Están todas muy buenas Es que hasta la tipa esta Que aparece Tienes que aparece muy poco Que si la dragona La Kami La Kami es una burrada Eh Ah, la Kami Sí, me había olvidado de Kami Kami es una burrada Momo es muy bonita también Momo es muy estereotípica Pero muy bonita también La rana Si tienes un día raro No, la rana no La rana no A mí la rana Sí que No sé que tiene Que me gusta A mí no A mí no Yo no sé Os gusta a todos Para un día raro Tiene un encanto particular Mira que yo soy un raro Pero la rana es que no Parece una rana Tienes De todos los gustos O sea, incluso Si te gusta La invisible es preciosa Si se quita la invisibilidad Es preciosa También Están todas muy bonitas Pero Mirko Mejor que todas La que tiene La que tiene los auriculares También Hay muchas Son todas Horikoshi hace muy bien A las chicas Las hace Una barbaridad Encima Las hace diversas ¿Sabes? No es que digas tú Que hay Un estilo de chica Y les cambia Un poquito Por aquí y por allá Sino que son como muy diferentes Y eso está Está guay Está guapo La madre de Baku Y no solo la madre de Baku Sino que la madre de Deku Era muy guapa Antes de ponerse gorda Cuidado Luego te sacan clip Y pasan cosas Igual Pero sí que pasa No me gustan las gordas Algún problema La La brava Es un adulto Y está con un youtuber Loli Chat Así que Efectivamente Aunque yo Supuestamente El tipo es joven Yo pensaba que era viejo Pero es jovencito A ver para ¿Se acaba de unir? Eh Rodic Saquen a A ELN Que estamos muy a gusto Rodic ¿Estás ¿Por qué? Rodic Dime ¿Tú sabes Que no se puede abrir Stream con el programa? ¡Oh! 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 Me he perdido la hora Completamente Me he enterado hace poco He dicho Hostia que estaba en un directo Y he cerrado Pero Domingo A las 4 ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Sí Más o menos Más o menos Ahora Ahora Tenemos aquí A Connie Tenemos aquí a Andripe Si queréis Seguimos al podcast A Connie y Andripe Eh No No tienes la mejor De las señales La verdad es que Honestamente No se te escucha muy bien La verdad No sé No sé Si es buena idea Está bien Creo No se escucha bien No Bueno pues nada Mando un saludo Un saludo A todos Un saludito Un saludito Un saludito Un saludito guapos Un serio Pues nada amigos Les dejo Un saludito Venga Venga Rodic Chúpala Venga Cachando Apaga los datos Rodic Muerte a los traidores Muerte a los traidores Lo que acaba de pasar Belze Me recuerda A la escena de Naruto En la que Sasuke le dijo a Naruto Tienes miedo Gatito asustadizo Y luego Mucho tiempo después Naruto se la devolvió a Sasuke ¿Sabes? Es que Es que Es que no Es que no No debe Ya sé Ya se habló de esto Hay que respetar Tenemos códigos Aunque no lo parezca Hay códigos Sí Los límites de la moral Están definidos En este caso Supongo que era una ocasión especial Por eso estar todos juntos No hago No hago excepciones Sin excepciones No van a estar Todos juntos Dentro de dos horas Bueno Ya ha cerrado Ya le echaremos Ya le echaremos bronca pertinente Como toca Para tocar un poco los huevos Bájale el sueldo Y dámelo a mí Throlly No le des una mierda Darkrai Dale a Belze también Dale a Darkrai Me lo quedo yo Sí, hombre ¿Cómo nos entendemos? Bueno No te lo vas a creer Hablando de Rodic Y del anime de Pokémon de antes Tú sabes que Aparte de la prota femenina Hay un prota masculino Que se parece a Rodic Se llama Rod Tú sabes cuánto tiempo Tardó el prota Que se parece a Rodic En hacerse un free Desde su introducción No No puede ser De verdad Siete segundos O sea Salió de casa Y se marcó un free Solo siete segundos Impresionante Totalmente Totalmente impresionante Totalmente impresionante Yo lo vi y dije Vamos Rodic Márcate un free Y se lo marcó Impresionante Ok Respetando el canon Me gusta Estábamos cerrando ya El tema de Goku no Hero ¿No? Sí Estábamos divagando ya Con las chicas de Goku no Hero Sí Estábamos ya En total divagación Mirko God Sí Si queréis Mirko God Mirko es una diosa Mirko Nunca he visto a nadie Que diga A ver Te pueden gustar otras más Pero nunca he visto a nadie Que diga que Mirko es trash Por ejemplo Yo he visto gente Que Jorvichi no Que Jorvichi nada ¿Cómo? Sí, sí No sé si hay gente Mimamente Creo que Creo que Creo que a Salva No le hace mucha gracia Por ejemplo No le hace No le hace mucha gracia A ella le gustan más Más puras De alguna manera Sí, sí Es que él tiene un gusto Tiene un gusto muy de Le gusta Orihime Le gusta Orihime Tiene el gusto de Porque Orihime es una mujer De las que ya no hay ¿No? De las que ya no hay De que le planchen la ropa Y lleven delantal Entonces Entonces Ahí está Ahí está El El Jorvichi No le va mucho Pero Mirko Es que Mirko Es que Mirko es increíble Mirko le gustan Incluso a los japoneses Yo diría que es la favorita De los japoneses Y eso es un poco raro Es extraño Es que Horikoshi Horikoshi No sé lo que Hizo como Hizo todo En su justa medida Perfecta ¿No? Ni muy negra Ni muy Naranjita Naranjita Ni con excesiva cantidad De masa muscular La masa muscular En las zonas Donde Donde Toca Para que se vea Más X Orejas de conejo Pero tampoco Demasiado furro Sí, sí, sí Todo como muy Está todo como muy Una personalidad fuerte Pero tampoco Extremadamente masculina Sí, como con esto Que es inocente Así un poco de Sí, sí Está todo como Lo equilibro mucho La verdad es que Mirko Es una maravilla Es una maravilla Está pensada al detalle Está hecho ahí Milímetro por milímetro Es una maravilla Es una maravilla Mirko Está buena Mirko Pero como personaje muy NPC Yo no te voy a afunar Jeff Si a mí Mirko me suda la puta O sea, está hiper mega buena Me pone hiper cachondo A mí Mirko Ahora me ha visto decir Guau, Mirko Qué god en la trama ¿Qué coño me importa Mirko? Me chupa un huevo en la trama En plan Es muy normalica Tuvo una pelea Tuvo muchos huevos Peleó, peleó Tuvo mucho Tuvo huevo Un montón de huevos En la tía Tuvo dos peleas así Cada una pierde extremidades Sí, sí, sí Pero sí Lo da todo Quien diga que no tiene huevos Y que no lo da todo en cada pelea Es que La Mirko La Mirko es una locura de bicho O sea, está mal de la cabeza Pero no me acuerdo Cuando la recuerdo No es en el momento En el que estoy pensando En un personajazo Digamos Digamos que no es ese momento Del día Es otro No es en el momento No es en el momento No es en el momento Gracias por ver el video.